Fíjense ustedes la capacidad de enfoque de este hombre Estas dos gorditas acá al fondo que están torturando esos mini shorts Bueno pues, no están a la altura de este tipo Porque entré en su canal y fíjense lo que es este animal No solamente le va bien en el gimnasio Fíjense, no solamente es postureo, sino rendimiento Queré del pasado sexual de mi pareja Es buena, me apoyo Pero desde ahí no la puedo ver igual Me dijo, no fue en tu tiempo ¿Qué hago? Pues sí, pero sí pasa Pues es que por más frases trilladas Ese es el problema Que las morras creen que con frases trilladas se resuelve todo Lo que no es tu año no te hace daño Y el vato así, pero sí me hace daño No mames ¿Para qué me contaste? No, no te debería hacer daño Pero te hace daño Te hace daño porque estás viendo mucho temaje No, te hace daño porque es biológico, mi compa Si la morra te dice Una vez me agarraron entre cuatro y me hicieron esto Nunca lo vas a superar Y va a haber vatos que dicen Yo no soy tan inseguro Porque yo soy mejor que los cuatro Pero te cae Estás seguro Estás seguro Porque si no estás 100% seguro Un día a las 3 de la mañana lo vas a pensar Y ese es el problema de ese tipo de hombres Que generan la fantasía de que hay hombres que lo aceptan y están Porque eso es lo que todas las morras te dicen Cuando tú les dices No mames, no hagas eso Te dicen No, habrá hombres que no les importe Sí, hay hombres que han sido feminizados bajo el feminismo moderno Que son simps o que lo que sea Y no les importa Me imagino que verdaderamente si hay algún porcentaje que les dé igual Por algún motivo Siempre hay excepción a todas las reglas Pero esta es la realidad de las cosas al final Por mucho que a las mujeres les duela A los hombres sí les importa tu pasado sexual Y en lugar de combatir esto Y esperar que no les importe Lo mejor que puedes hacer es aceptar esa información Y luego ya tú puedes tomar las decisiones que tú quieras Si eres promiscua y crees que esto no va a importarle a un hombre en el futuro Pues piénsalo dos veces Y luego no te puedes quejar de las alternativas De la misma forma que si tú quieres un tipo de hombre Él no te va a decirlo No te puede combatir y venir a decirte No, ¿cómo tú puedes querer a este tipo de hombre? La gente tiene todo el derecho del mundo a tener sus estándares A tener sus preferencias Como él dice el tema de esto es una cosa muy biológica Para mí es muy difícil entenderla Porque yo no soy un hombre Yo no tengo ese asco cuando pienso en una mujer promiscua Obviamente cuando pienso en una persona que ha estado hombre o mujer Con 100, 200, 300, 300 gente Sí me da bastante asco Pero esa es una cuestión de higiene Pero no me da esta reacción Pero todos los hombres que conozco me dicen Que sí les da una reacción innata Y que no es una cosa que puedan superar Y es lo mismo que dice él Es una cosa que ya no se puede olvidar Y todos hemos estado en esa posición Donde alguien nos dice algo Que luego ya no hay forma de sacártelo de la cabeza También pasa mucho con las parejas Que hacen ciertos actos íntimos A lo mejor con otras personas Y luego ya no son capaces de sacárselo de la cabeza Hay cosas que simplemente nos hacen daño Nos guste o no También hasta cierto punto a las mujeres les pasa Cuando escuchan a lo mejor que su pareja Estuvo súper enamorada Y otra chica también sienten ese mismo sentimiento Que a lo mejor ustedes sienten Esa misma repulsión de Ay, nunca voy a ser especial Creo que al final tiene que ver mucho con eso Con el hecho de que no eres especial Luego los hombres tienen mucho que ver Con el aspecto biológico De que como tú sabes Que tú eres el padre del hijo Si la mujer con la que estás es promiscua Actualmente sabemos que eso no es tan así Con los métodos anticonceptivos Pero el cerebro no ha evolucionado De esa forma Pero creo que las mujeres Como digo Todas hemos estado en esa posición Donde nos hemos sentido un poco incómodas Donde nos hemos sentido celosas Porque nuestra pareja haya tenido También otras parejas De las que se haya enamorado muchísimo Que las haya invitado En ciertos viajes En este tipo de cosas Y al final creo que por eso Es que ciertas religiones Y ciertas culturas más tradicionales Siempre han enfatizado La importancia de que ambos Lleguen vírgenes al matrimonio Para evitar este tipo de conflictos Este tipo de comparaciones Completamente innecesarias al final Vamos a ver qué pasa En la mente de una mujer Cuando un hombre Repentinamente la empieza a ignorar Seguramente te ha pasado Que tienes la cita perfecta Con un hombre Desde el principio Sientes que hacen click Que establecen como esa química especial La conversación fluye La pasas de lujo Se miran a los ojos Se rozan las manos Él tiene esa sonrisa Que te derrite Y te mira como si fueras una diosa Nunca nadie te había hecho sentir De esa manera Salen durante un tiempo Semanas Donde te bañará De una tensión intensa Mostrará Yo me imagino por dónde va esto Seguramente va a hablar de esto Del love bombing De la gente así Media narcisista Que al principio Te bañan en amor Y cumplidos Y que O lo hacen muy bien Son expertos manipuladores Que es un porcentaje mínimo De la población O simplemente tú eres un poco ingenuo Ingenuo en este caso Eres una mujer Y te está demostrando Reflexes bastante obvias Como el hecho de que No te conoce Y te está haciendo sentir Súper especial Y darte todo este tipo De cumplidos que No van al caso Así que vamos a ver Qué es lo que dice Pero casi siempre eso Es lo que sucede Que simplemente estás siendo ingenuo Y estás un poco falto de atención Y lo que quieres es creerte Lo que sabes en el fondo Que no es así Será excesivo interés en ti Será todo elogio Sonrisas Regalos Afecto Y bueno Cuando tú te acostumbres A este trato especial De forma abrupta Sin más ni más Sin que puedas predecirlo Se apartará de ti repentinamente Pasará de darte niveles Altos de atención A darte niveles normales De atención Y luego de un intervalo De tiempo aleatorio Vuelve al trato especial Y otra vez te lo retiro Si te está gustando este video Te recuerdo A que me lo dejes saber En la sección de comentarios Que me dejes saber Qué opinas Con respecto a todos estos TikToks tan interesantes Que estamos viendo hoy Y también que me dejes tus likes Y que te suscribas Y aprietes la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Futuros videos Gracias Lo retira La historia se repite Esta técnica Se llama refuerzo intermitente Es completamente desquiciante Porque cuando menos Te lo esperes Te habrás convertido En una especie de adict Y asumo que aquellas personas Que sí lo hacen De forma muy natural Que son personas manipuladoras Y que tienen mucha experiencia Haciendo esto Lo hacen ya de una forma Que es completamente natural Como digo No tienen que hacer un esfuerzo Pero duda mucho Que haya gente por ahí De verdad Haciendo una estrategia escrita Como ok Le he dado esta atención Por un mes Ahora se la quito Por dos meses Me imagino que fuera una cosa Más bien natural Y también creo que es una cosa Que en realidad pasa menos De lo que la gente en TikTok Siempre están diciendo Y que cuando sí está pasando En el 90% de las veces Es súper obvio Y es que la persona No quiere darse cuenta De lo que está enfrente De sus ojos Y estarás dispuesta A hacer cualquier cosa Para obtener su atención Pero volvamos a la parte De lo que pasa En la mente de una mujer Cuando el hombre Que más atención te regalaba De pronto te deja de contestar Se vuelve todo distante Frío Indiferente Empiezas a checar Cada cinco minutos El celular Repasas mentalmente Todo lo que dijiste Todo lo que hiciste Que hice mal Piensas que tal vez Tomó mal X comentario O que tal vez Le pareciste tonta Aburrida Poco interesante En resumen Te echas la culpa Pero entonces ¿Qué debo hacer? Claro, entendiblemente Si una persona Te está dando un montón De atención Y de repente te la quita Te vas a quedar como Si no eres una persona Que tiene cierto nivel De seguridad Y que toda tu validación La extraes de personas Fuera de ti Si eres como digamos Como diríamos Un animal de sangre fría Como las serpientes Las serpientes necesitan Que las temperaturas afuera Regulen su temperatura Mientras que un animal De sangre cálida Como un mamífero Se puede regular Su propia temperatura Dentro de sí mismo Entonces si tú eres Un animal de sangre fría Que está siempre Dependiendo de esta validación Externa Para que te regula A ti tus emociones Tu autoestima Tu validación Evidentemente Te pasan estas cosas Y te vas a quedar como Mientras eres una persona Que te validas tú mismo No te digo que no te vayas A quedar un poco como ¿Qué está pasando aquí? Pero le darás un poco El beneficio de la duda Y dirás Bueno, a lo mejor Está pasando algo con él Y luego te das cuenta Que si es un poco De manipulación Que se va, regresa Se va, regresa Te acabas dando cuenta De que estoy pintando yo aquí Soy un yo-yo Para arriba y para abajo Primero entender Que no es tu culpa Todo aquel que sabe Lo que se siente Sentirse amado profundamente Entiende lo horrible Que se siente Que te retiren ese amor Mira, grábate esto Como si fuera un mantra Te ahorrará Muchísimos problemas Y será como una vacuna Contra esta técnica Tan poderosa Solo me interesa salir Con hombres A quienes les interesa No es una cuestión De venganza O de orgullo Es una cuestión De autorrespeto Que solamente salgas Con personas Olvídate de hombres Con personas Que están interesadas en ti Pero hay tanta gente Actualmente dañada Y muchas veces nos gusta Lo que no podemos tener Que le caemos atrás A aquellas personas Que francamente Tienen cero interés En nosotros O por lo menos No el interés Que nosotros necesitamos Se trata más bien Se trata más bien De descartar automáticamente A todos aquellos hombres Que no cumplan Con el requisito principal Para poder estar contigo Y el requisito Es que sea un hombre Que quiera estar contigo Que le interese realmente Pensar así Hará que cuando de pronto Una persona Te empiece a tratar Con indiferencia Lo descartarás inmediatamente Y en lugar de Estarte atormentando O repasando Todo lo que dijiste O hiciste Hasta encontrar Lo que supuestamente Hiciste mal Pensarás algo así Como También que ibas Hasta llegué a pensar Que podría ser el bueno Tenías que arruinarlo Si tal cual Y ya si te hagan Un punto de indiferencia Sabes que no le interesas A esa persona El contrario del amor No es el odio Sino la indiferencia Si alguien se muestra Indiferente hacia ti Y no te digo De vez en cuando Todos estamos indiferentes En ocasiones Por 10 mil factores Amor estamos estresados Estamos enfermos Que se yo Pero si alguien regularmente Te demuestra Que está indiferente Hacia ti Tal vez te da Estos subidones Atención Pero luego se muestra Indiferente Cuidadito Cuidadito Porque yo Me preguntaría Unas cuantas cosas Fíjense ustedes La capacidad de enfoque De este hombre No es tan difícil ¿Saben por qué? Porque tiene La mente puesta En eso que se le importa Fíjense lo que dice acá Ser un hombre leal Es tan relajante Todo lo que hacemos Es ir al gimnasio Trabajar Dormir Comer Y esperar Por la repetición De todo esto Aquellos hombres Que son unos reprimidos Y no unos convertidos ¿Se la pasan qué? Mirando de reojo Una miradita rápida Una segunda miradita Y así se van tentando Y después tenemos A los red pillers Que dicen Yo voy a mirar para el frente Con tal de que ella me mira a mí Pero al final Tu objetivo sigue siendo ¿Qué? Que ella te esté mirando Este hombre Este hombre en cambio Tiene en su mente Solamente a su pareja Y ya está Por cierto Estas dos gorditas Acá al fondo Que están torturando Esos mini shorts Bueno pues No están a la altura De este tipo Porque entré en su canal Y fíjense lo que es este animal No solamente Le va bien en el gimnasio Fíjense No solamente es postureo Sino rendimiento Tiene mucha suerte Definitivamente la chica Que esté con este chico Si lo que cuenta es verdad Es un chico obviamente atractivo Que está en forma Y según lo que cuenta Por eso digo Si lo que cuenta es verdad Pasa de las demás Que le están ahí Haciendo Tirando todo tipo de cables Yo esto lo estaba contando En mi Twitch Las cosas que yo veo En mi gimnasio Las chicas La forma que van vestidas Actualmente Ha sido un cambio radical Yo empecé a ir al gimnasio Hace Seis años O algo así Y hace seis años La gente se ponía un legging No sé qué Una camiseta Pero es que ahora Van de una forma Que hasta yo miro Hasta yo miro Y a veces hasta yo Un poco miro para el lado Para que no me vean Que estoy mirando Pero es que Llaman muchísimo la atención Las ves con estos lanes De una telita súper transparente El otro día en específico Había una chica con un lane De una tela súper transparente En forma de tanga Y se echaba para adelante Y se le veía todo O sea es peor que ir desnuda Es como si estuvieras En una pelinopor Entonces si hasta a mí Me da curiosidad De mirar y decir Esto que es No entiendo los hombres Cómo se concentran En el gimnasio Supongo que no Supongo que les cuesta muchísimo Y es una falta de respeto Las chicas Que se vistan de esta forma No solo a sí mismas Porque estás demostrando Que no tienes respeto Alguno hacia tu cuerpo Sino también una falta De respeto hacia los hombres Y a las personas Que se están intentando Concentrar en el gimnasio Pero en fin Regresando a lo que está diciendo Él aquí también Estas payasas aquí Estoy en modo insulto hoy Estas payasas aquí De poniéndose enfrente De él para llamar la atención O sea Se merecen un chico como este Que sea firme Y diga Yo estoy concentrada En lo mío En hacer mis repeticiones En mi pareja En mi misión En lo que sea Y no estoy para darle atención A mujeres que Exclusivamente Solamente buscan atención Yo admiro a este tipo de hombres Muchísimo Y la mayoría de las mujeres También A no ser que sean De las que quieren mucha atención También van a admirar A este tipo de hombres Así que les recomiendo mucho Que se guíen por un filtro Así que en el gimnasio Sobre todo Y en general en la vida En general Lo voy a tener en el gimnasio Porque el no por está en todas partes Hoy Está en la calle Está en Instagram Está en todas partes En Twitch Yo a veces me meto en Twitch Y salen un montón de chicas Haciendo todo tipo de poses raros Así que lo mejor que te puedes hacer Como hombre Es cuidar mucho la atención A quien se la das Y decidir que no le vas a dar atención A gente que no te aporta Absolutamente nada La diferencia entre un Sigma Y un Redpiller Es que a un Sigma Realmente no le importa En cambio un Redpiller Va a decir Sí, sí Yo lo hago Le rechazo Pero en el fondo Sí que la desea Lo hace simplemente Para llamar aún más su atención Para decir Ah mira después Como te persiguen Este tipo Ya lo vimos en el pasado La había rechazado Y ella lo vuelve a encarar Entonces tienes que dejar Las cosas bien claras Eso es algo que Curiosamente Muy difícilmente Lo vamos a ver en mujeres Inclusive Esto es algo que yo siempre digo Todos estos hombres Que se creen Que están haciendo No sé Que están haciendo El último plan O algo así Porque están ignorando A mujeres Cuando lo están haciendo Todo con el propósito De atraer más mujeres Tipo van al gimnasio Y se hacen Los que pasan de ellas Van a una fiesta Y hasta las tratan mal Para recibir más atención Estás demostrando que al final Estás intentando ser El the baddest boy of all El chico más malo de todos Estás demostrando al final Que tu intención Sigue siendo Tu propósito Sigue siendo Atraer a mujeres No viene de un lugar auténtico Y las mujeres Si tienen algo de intuición Van a lograr Oler esto Desde muy lejos Van a lograr oler Que en realidad Tú no eres un hombre auténtico Que estás ahí de simp A lo mejor no eres un simp Tan obvio Como el que le está Mandando un fueguito Por Instagram Pero acaba haciendo Un simp igual Porque si una mujer Intenta rechazar a un tipo Muchas veces lo hace De manera sutil A veces para intentar No herirlo Pero otras veces Para seguir teniéndolo Un poquitito a sus pies Como para dejar Una ventana de esperanza Si a vos alguien No te guste Para tenerlo de orbitador Totalmente Como Ay bueno No me gustaría cenar Pero me gustas mucho Como amigo Y le das ese atisbo De esperanza Y lo mantienes ahí Siempre de orbitador Montones de mujeres Hacen esto 100% Mientras los hombres De verdad Si es que no te quieren En tu vida Te lo dicen Te lo dicen claramente A no ser que si te quieran Te mantener un poco En esa ventana De la amiga con beneficio Pero la gran mayoría Te lo dirán Yo solamente te veo Como una amiga En esta situación No quiero más nada contigo Y ya luego Algunas mujeres Se hacen esperanzas falsas Pero por lo menos Se lo está dejando claro Si seas hombre o mujer Haceselo saber Muy claramente Si no es muy cruel Es estar jugando Con la otra persona Esas cosas no se hacen Si sos una persona Carente de atención Con baja autoestima Obviamente Vas a enloquecer Cuando tengas a dos o tres mujeres Que están persiguiéndote Y las tengas ahí Esperando en la fila Pero si sos estoico Noble y buena gente Entonces no las vas a tener así Realmente vas a tener así Me encanta esa combinación Si sos estoico Noble y buena gente Vas a querer lo mejor para ellas Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Este TikTok Que él está mostrando aquí En particular Es una chica Que se le acerca a este chico Con la sudadera En un gimnasio Y le dice que le gusta Que se le puede dar su nombre Y el chico le dice que no Y luego en TikTok le dicen No, eso es porque Estás vestida muy fea Con la sudadera Inténtalo otra vez Porque cero de tu respeto aquí Ustedes, o sea Yo lo digo Los hombres no son los únicos Que tienen que respetarse Las mujeres actualmente También está por el suelo El autorespeto Como sociedad Tenemos que respetarnos más Y valorarnos más Y luego va y regresa Vestida de otra forma Como salió aquí en algún momento Con esta ropita más apretada Con esta ropita más apretada Y le dice otra vez Hey, me gustaría Que me des tu número Y el chico ya le dice De hecho un poco crudo con ella Le dice que no Que no estoy interesado Y creo que hasta le dice que es fea Que por favor Nunca hagan eso Hombres o mujeres Nunca hay que rechazar a nadie Con esa Con esa actitud Pero dejarlo claro Si es otra historia Me recuerda un poco hoy Estaba desayunando en un lugar Y vio un hombre Vendiendo cuchillos Súper random No sé de dónde salió Dice que estaba cerrando la tienda Y estaba vendiendo las cosas Que le sobraron Y se le acerca una mujer En la mesa de al lado mío A venderle los cuchillos Y ellas estaban como No, no, no No estamos interesadas Y él sigue insistiendo Súper pesado Y ella No, no, qué gracias Pero no estamos interesadas Y al final Se enfadó tanto el hombre Que les llamó Unas hijas de Y salió caminando O sea Es el equivalente No hay que llegar a ese punto Que porque alguien No está interesado Les digamos Unas hijas de Puede simplemente decir Ah, bueno, qué sé Yo ya tengo Tranquilo Pero a las mujeres Nos cuesta tanto el rechazo Porque no lo hemos experimentado Tanto como los hombres Generalmente hablando Hay mujeres que sí Mientras los hombres Muchas veces están más Acostumbrados a esto Pero muchas mujeres No toman el rechazo bien Para nada Y lo internalizan un montón O dicen Ay, es porque él es gay Y luego van y lo insultan Y toda la historia Lo peor que le puedes hacer A una mujer Es quitarle la atención Que le dabas Y darse la otra Y si ella considera Que la otra no se la merece Se enclocha Y si ella considera Que la otra se la merece más Porque es más bonita Porque es más atractiva Porque es más inteligente Porque lo que sea Igual se enclocha Bueno, esto No sé ni qué decir, ¿no? Evidentemente A cualquier persona Le quitas la atención Y se la das a otra persona Y se va a quedar un poco como No le va a hacer gracia alguna Que una mujer se enamore Como consecuencia de eso Sí puede pasar A una mujer que sea muy tóxica Siento que muchos de estos consejos Suelen estar dirigidos A mujeres que están muy dañadas Mujeres que están muy tóxicas Tal vez a una mujer Que no sea tan tóxica O que no esté tan dañada Hace que se apegue más a ti De una forma un poco primitiva Como, ay, no soy lo suficientemente buena Y vaya corriendo detrás de ti Pero tendría un poco La madurez para decir No, déjame no hacer esto Porque esta persona Me está demostrando que no me quiere No recomiendo mucho Usar ese consejo Lo que sí recomiendo Es que sean Como decía nuestro amigo Fínnico Como era estoico, noble Bueno, qué sé yo Sé una buena persona No es tanto No es tanto pedir No seas un simple Lo que quiere decir Que tengas mucho cuidado Con la atención que estás dando Que no regales tu atención Que no estés dando tus recursos A cualquier mujer Ni nada por el estilo Y que sí mantengas Un nivel de atención Que no estés dándole Constantemente de atención Que estés más enfocado En tus metas En tu propósito Eso es lo que va Uno, beneficiar tu vida Y dos, va a atraer A una mujer que verdaderamente Quiere estar contigo Para apoyarte en tu plan Y la va a mantener Respetándote Y apoyándote Y es muy fácil hacer eso Sin tener que caer en la parte tóxica De tener que ir a darle La atención a otra Porque la verdad Uno, quien tiene Quien tiene la paciencia Para estar en este tipo De planes tóxicos Déjame hacer esto Que sé yo El bin, el ban Pero sí, sí Es el estilo de vida Que tú quieres llevar De hablar con muchas Quitarle la atención La una y la otra Tener relaciones casuales Bueno, eso supongo Que es tu decisión Esto ha sido todo Por el video de hoy Déjenme saber Qué les ha parecido Déjenme saber Si les gusta este formato De videos Déjenme sus likes Suscríbanse Aprieten la campanita De notificaciones Y espero verlos En mi página web MariselleFreire.com Ahí pueden agendar Una sesión de coaching conmigo Pueden descargarse De mi video curso El camino del hombre Indomable Y también pueden descargar Mi ebook gratuito 15 reflags femeninas Que los hombres deben evitar A toda costa Te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal!